Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, concluimos hoy estos capítulos dedicados a la dirección con una idea recurrente que acaba poniéndose de moda cada X años, que es la dirección a las cuatro ruedas. En competición, en automovilismo, se ha aprobado en varias ocasiones y generalmente se ha abandonado el proyecto enseguida. Hubo un Peugeot 405, el de Ari Batanen, que utilizaron para el Paris-Dakar, lo utilizaron también para la subida famosa automovilística de Pikes Peak y utilizaron una dirección trasera también, delantera y trasera, ganaron además la prueba, pero el proyecto se abandonó en breve porque no aportaba grandes ventajas. En Fórmula 1, el equipo Benetton, en tiempos de Schumacher, también lo probó en unos entrenamientos privados e introdujeron un sistema que giraba un par de grados las ruedas traseras y se dieron cuenta de que los tiempos por vuelta no mejoraban. La sensación era distinta, pero no consiguieron ninguna mejora. Y luego, apenas unas semanas después, se prohibió el sistema, pero ellos lo habían probado y no les funcionó. Lo primero, vamos a pensar qué es lo que implica utilizar dirección en las cuatro ruedas. La primera ventaja que tiene, que es clarísima, es que nos permite reducir el radio de giro del vehículo. Esto, por ejemplo, se utiliza en los grandes vehículos de obra, de una especie de trenes articulados. Necesitan llevar dirección delantera y trasera en muchas ocasiones porque es que si no tienen unos radios de giro con esas distancias entre ejes brutales, que no les permitirían tomar determinadas curvas en las carreteras. Por eso necesitan que giren las ruedas delanteras y las traseras. Otro vehículo que utiliza dirección en las cuatro ruedas es el patín, el patín tradicional y todos sus primos. El monopatín, el longboard, el streetlush, etc. ¿Por qué llevan dirección en las cuatro ruedas? Como para torcer tiene que inclinar la tabla, al inclinar la tabla el eje completo gira hacia atrás, tiene un eterno problema que es que la rueda pega en la tabla, en los giros muy cerrados. Un monopatín necesita efectuar giros muy cerrados, unos radios de giro cerradísimos, porque no se utilizan en carreteras grandes, sino en espacios muy pequeños. Y es prácticamente imposible lograr ese ángulo de giro del eje delantero a la vez inclinando la tabla sin que la rueda pegue en la tabla. Tendrías que poner unos separadores y elevar la tabla sobre el suelo, con lo cual, lógicamente, aumenta la inestabilidad y elevaríamos mucho el centro de gravedad. Con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Se pone el mismo sistema de dirección delante y detrás, lógicamente, como siempre decimos, contrapeados, de tal manera que podemos reducir mucho el radio de giro del vehículo y lograr unos radios de giro mínimos muy cerrados con una inclinación de la tabla razonable que nos permita, primero, que el piloto no se caiga hacia el interior por inclinar demasiado la tabla y, segundo, que las ruedas no peguen en la tabla. Y, además, tiene una siguiente ventaja, que es que los monopatines son simétricos. Los puede utilizar yendo hacia delante y yendo hacia atrás. Si no fuese simétrico, solamente lo podrías utilizar en un sentido, como ocurre en algunos longboards de descenso que llevan ejes distintos delante y detrás y están pensados por utilizarse siempre en una dirección y no en la opuesta. Volviendo a nuestro caso, hay algunos vehículos de inercia, algunos coches de inercia conocidos. Hay algún coche de inercia, varias veces campeón de España, que utiliza un sistema de dirección a las cuatro ruedas, un poco especial, porque es, primero, de naturaleza pasiva, como veremos ahora, y, además, es bloqueable. Puede llevar bloqueado y, en determinadas curvas, lo puede desbloquear, hacerle funcionar y, luego, volverlo a bloquear y volver a dos ruedas directrices. Existen dos grandes familias de sistemas de dirección a las cuatro ruedas, que son los sistemas activos y los sistemas pasivos. En los sistemas activos, las ruedas traseras son giradas por el sistema de dirección. Los coches de turismo, algunos lo llevan, algunos turismos japoneses, algún Renault también lo lleva, básicamente como ayuda al aparcamiento, para tener unos radios de giro más cerrados en determinados momentos, y lo que hacen es, mediante una centralita electrónica y un sistema, o bien mecánico o bien electrohidráulico, hace girar a los ejes traseros los grados que determine la centralita que tiene que girar. De hecho, estos sistemas, muchas veces, lo que hacen es discriminar, en función de la velocidad del vehículo, de la aceleración lateral, de sensores que indican cuántos grados ha girado el volante, etcétera, cuántos grados deberían de girar las ruedas traseras, que siempre son mucho menos que las delanteras, e incluso en qué dirección, porque nosotros el giro tipo monopatín, que decimos siempre, es muy efectivo a baja velocidad, las velocidades que nos movemos nosotros o que se mueve un monopatín. Sin embargo, a altas velocidades, lo que hace es girar las ruedas en el mismo sentido de las ruedas delanteras, siempre en pequeñísimas cantidades, de tal manera que aumenta el ángulo de deriva de las ruedas traseras. Pero, insisto, son sistemas activos, muy complejos, con muchos sensores, con electricidad y con electrónica, que no tienen ninguna aplicación práctica en los deportes de inercia, y que en competición de automovilismo se han probado, pero nunca han conseguido mejorar claramente las prestaciones de un sistema de dirección tradicional. Existe una segunda gran familia de sistemas de dirección a las cuatro ruedas, que son los sistemas pasivos, en los cuales el sistema de dirección no gira las ruedas traseras, sino que ellas son giradas precisamente por la fuerza que ellas reciben y el sistema de dirección que decíamos siempre en de comillas trasero tiene algún elemento generalmente flexible que permite que se ajuste ese grado de convergencia o de divergencia por una fuerza lateral que ellas han recibido, no porque el sistema de dirección las haya girado. Tú imagínate que en las ruedas traseras las varillas de dirección, en vez de ser de aluminio, fuesen de goma o ancladas a un taco de goma. ¿Comprendes? Cuando tuvieras una fuerza lateral, la rueda trasera podría flexar ligeramente y cambiar su paralelismo inicial. Eso sería un sistema de dirección pasiva. ¿Qué inconvenientes tiene un sistema de dirección a las cuatro ruedas? Cuantos más elementos introduzcas en el sistema de suspensión, más fácil es saltarte alguna de las normas fundamentales que decíamos del sistema de dirección. Va a ser un sistema más complejo, con más piezas móviles, apuesta a que va a tener más holguras, más flexiones, más imprecisiones y probablemente todos estos inconvenientes sean mucho mayores que la posible pequeña ganancia que pudieras tener. Nos vemos en el próximo capítulo.